Música 24 figuras en bares que coran la calle que conecta Pachimato con Rosario de Mora Un pequeño proyecto que ha cambiado el panorama de esa vía Bueno realmente ahora curioseando un poco de los planes de renderos Puse el perfil del Facebook pues me pareció curioso que existiera esto Pues como teníamos bastante innovador por aquí Nos dimos la oportunidad de venir a ver si era cierto No creíamos que los hubieran hecho con unas piedras super dejo Que nos llama la atención el arte que han hecho para aquí Muy muy bonito Y veníamos también con un poco de miedo también por la seguridad Pero vemos que está bastante bien Está bien accesible, la calle está bonita Pero realmente pues a veces hay cosas aquí ni de cuentas Era uno que están pues y es bastante interesante Es decir que aquí andamos disfrutando Un grupo de 12 personas incluyendo empleados de la vida el día pasada Y voluntarios se dieron manos a la obra Y empezaron la elaboración de figuras que ahora reciben a los visitantes de Pachimato Estas fueron elaboradas por materiales como cemento, tierra blanca y costales Y a los apartados que fueron asرضiendo La idea de dibujos como cemento